¡Suscríbete! 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 O sea, hay que darme un placer Es un grito de todo, es un grito Todas las lefas de veces en su honor Porque será bien conmigo Ahora solo voy a repetir Y para el dinero Ahora no tiene Hay que darme un placer Hay que darme un placer Por lo que no se lefas de todo, es un grito Por lo que no se lefas de todo, es un grito de todo Mis caras, es un grito de todo Es un grito de todo, es un grito de todo Es un grito de todo, es un grito de todo Challenger Reviews El Gary Black y el Donnie El Donnie Es un bootstacks Un quedo chavio del cariño Para rimas de Spooky One, no es un grito de todo Es un chapón Este es el tronco Para todos que faltan a mis caras Aparar tu diálogo Este es el grupo Los unirio No me acordarás En su vida, en su vida, en su vida Desde la Colombia, independencia Los cantidos La Latina Los unirio Los unirio Los unirio No me acordarás En su vida, en su vida 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 Y 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 en su vida, en su vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!